En rueda de prensa cumplida en el comando del Departamento de Policía del Barrio Parnaso se informó sobre la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo. En el sector residencial, el barrio El Centro, se logra la solicitud de antecedentes de una persona que tiene 25 años de edad, la cual le figuran antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes e igualmente por concierto para delinquir. Se procede a la respectiva judicialización y dejarlo a disposición. Se ha podido verificar igualmente que la persona al parecer es integrante del Clan del Golfo. Los uniformados se han referido también a un nuevo caso de persona quemada en la ciudad. Lamentamos la situación de este joven de 20 años, quien por manipular un artefacto tipo pólvora, lamentablemente pues tiene ahí una herida abierta en su mano izquierda, igualmente tiene quemaduras en el tórax. También la policía informó sobre un accidente de tránsito en vía Ayondón, el Departamento de Antioquia. Se presenta aproximadamente en el kilómetro 7 la colisión frontal de dos motocicletas, en una se moviliza dos personas, en la otra viene solamente el conductor. Hay hipótesis que están siendo verificadas por parte de la seccional de tránsito y transportes. Al parecer una de las motocicletas viene con las luces apagadas y al parecer la otra motocicleta realiza un giro indebido o hace una maniobra compleja que pues ocasiona esta situación en la cual pues tenemos las tres personas lesionadas lamentablemente en este momento. La información en este encuentro con la prensa fue entregada por el comandante del primer distrito de policía de Barranca Bremeja.